Ya sale, ahora ya sale ¿Te quieres dejar conmigo hoy y mañana voy a comer a tu casa? Tira, tira Qué bueno el caballo, me sabe muy bueno ¿Dónde está? ¿Vamos? ¿Vamos? Si no fuera un poco voy a la nieve Tengo para allá para 25, vamos ¿Ya es todo hasta abajo? Tira, tira Así me ha salido Jorge, cuando veas una que es así, está rota, ahí surco también Y se cierra así de tierra clara, ahí es donde hemos ido ¿Aquí? ¿Por esta? Sí, sí, eso no está hecho yo Ah, José, tira Mira, si te grabo tú todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no